Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Arco del León, en la Gran Plaza Continuamos con el NPC con el que estábamos con el antiguo logro Con este es que sueltan un montón de logros Una vez que hemos hablado con ella y nos ha salido el anterior logro que hemos hecho que ya está en el canal En nuestro inventario tendríamos esta cosita de aquí Que se activa también con caramelos Y vamos a buscar fantasmas Que nos cuenten sus vivencias Nos hemos ido a costa lejana Y aquí debajo Tenemos A ver, es que todavía no entiendo muy bien Vale, coño, si está ahí Aquí Vale, tenemos uno Continuamos Seguimos en Arco del León En el puerto del Sagrario Y debajo de la pinza De la derecha Tenemos Otro más Lo estaba haciendo con la otra cuenta Y digo, venga, con esta también Ya se hago el logro Y... Este ha sido uno de los que más Me ha costado sacar Bueno, no consigo atinar ¿Dónde está? Claro, este... Buscador de fantasmas Funciona con caramelos Y a la que te quedas sin Joder Ja, 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 ja Te tengo Otro más Punto de ruta de Delaina En Colinas Es que es ex Es que voy súper rápido Oye, me tengo que ir a trabajar Estoy Haciéndolo todo súper rápido Según me vais pidiendo Lo voy haciendo Este se encuentra aquí Este ya lo han activado bien Seguimos Para el siguiente Nos vamos a Valle de la Reina He tenido que ir a por caramelos Me había quedado sin Vamos a ir al cementerio Y este lo tenemos aquí arriba Lo bueno es que como hay gente Haciéndolo Pues lo activan ellos Y los fantasmas Pues aparecen ya Así que Yo me aprovecho de eso Mira qué suerte Seguimos Campos de Gendarran Campos de Gendarran Orilla Provernia Y es que me voy a montar Hasta en el bicho este Para entrar en la catacumba Porque no vean las hostias Que pegan aquí dentro Que matasco Entre la sopa de la abuela Que tengo en la mano Y que hoy no estoy muy católica Yo Que todavía sigo mala Bueno Espérate Voy a esperar a A este jugador Ven corre Vamos Bueno Entramos a esta cámara Y tenemos un cofre Y ahora Os digo Donde se encuentra el fantasma Es que este ya lo tenía Bien El fantasma Se encuentra en esta esquina Hablamos con él Y Y Y Y ahora vamos A buscar a Serene Que esta es la última No hagáis caso De lo que estéis viendo En el vídeo Porque he ido a voleo Y según los he encontrado Luego he pegado los vídeos Vale Aquí tenemos a la niña Y este logro Nos lleva A otro logro ¿Veis? Nos llega el mensaje Es que vamos saltando De un logro A otro Y así Recuerdos de locura O nos vamos a hacer otro más